Hola gente de youtube, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva reacción en el canal donde vamos a reaccionar a Neutro Shorty, Camino Solo, vamos a ver esto, vamos a ver esta locura Y nada señores, vamos a ver, vamos a ver, señores muchísimas gracias por todo, en serio por todos los suscriptores, ya vamos a por esos mil suscriptores Y nada señores, quiero hacer un video ahí de tarde, ahora que puedo, y nada, espero que les guste, vamos a ver esto, Camino Solo Trap Money, como siempre, me encanta Bueno No, 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 claro, ustedes me dijeron eso, ustedes me dijeron que el padre de Neutro Shorty había muerto, la verdad muy triste eso Y nada, el único amigo que tenía se murió y dijo que Camino Solo, me encanta Sí, él no confiaba, el padre no confiaba en él Amigo no tengo, el que te nace murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Ahora camino solo por la calle, ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Ey Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Dios, solo confío en Dios y en mi madre Me encanta esa, me encanta No, me encanta ese doble tiempo que tira siempre, me encanta No, no, es muy fachero eh, me encanta la rasta que tenía Me encanta Oh, sí eh, él salió de abajo haciendo freestyle Como en el anterior video que hice de reaccionando a Neutro Shorty La verdad, épico, épico Me encanta esta parte de acá, o sea, me encanta Es una locura No, aleja lo malo y que venga bueno Señores, es épico esto, es épico Gracias al que me recomendó esto Camino solo es una locura Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Esa parte está buenarda Camino solo Lo que no quiero es que corra la sangre Ahora camino solo Con mi nueva es pa' que nadie me pase Camino solo No, what a flan, esto es una locura Esto fue grabado con un dron O sea, epicardo O sea, esta toma Increíble Solo Dios conmigo Me encanta esa Que flow que tiene O sea, increíble Me encanta Neutro Shorty Me encanta No, me encanta esa parte Dios mío La partió La rompió La rompió Nuestro Shorty con esto Ok, ok, ok Me encanta Señores, una tremendamente locura esto La verdad me quedé impresionado con este tema Una locura Bueno gente, como ustedes ya saben El padre de él falleció o murió Y bueno, le hizo la canción a él Diciendo Diciendo Que el único amigo era él O sea, increíble Muy triste eso Muy triste Y nada señores La verdad, épico Me encanta Me encantó este tema Por eso dice Camino solo Porque ahora está solo Y dice que confía en Dios Y en la madre O sea, épico esa Y nada señores La verdad Este tema me encantó Un tema muy triste Yo digo Que es dedicado al padre Y nada, la verdad Épico, eh Me encantó Me encantó Así que nada señores Muchísimas gracias por ver el video No olviden darle un pedazo de like Suscribirse al canal Que ya estamos a punto de llegar A los mil suscriptores Es una tremendamente locura Un sueño cumplido Así que nada señores Muchísimas gracias por todo A seguir adelante Y hoy de noche Vamos a hacer más videos Así que esperenlo, eh Esperenlo Así que nos vemos Chau, chau No rest Come on Being the Refresh Life is a gift And I saw it as a blessing Whenever I went wrong We move on And learn a lesson I never felt the need To take a hit Or blow the resin But now the feeling's gone As if God was just messing And things have changed Now that I'm 17 I start to realize That people are in evergreen Is that